Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal. En este video les voy a mostrar unas formas súper lindas para hacer unos piercings falsos que están buenísimos. Cuando yo era más chiquita los amaba, más o menos en la época del colegio que no me dejaban ponerme piercings ni nada por el estilo. Igual, ahora no me pondría un piercing ni loca porque, no sé, no quiero sentir ese dolor, odio las agujas con toda mi alma, así que los piercings están totalmente descartados en mi cuerpo. Bueno, pero dada que no soy muy amiga de eso, dije, bueno, hay formas también de usar piercings sin tener que sentir dolor, ni pincharte, ni hacerte heridas, ni agujeros, ni nada. Así que acá les voy a mostrar mis ideas y espero que les facilen. No se olviden por favor de darme un like en el video, de compartir el video y de suscribirse a mi canal. Necesitarás alambre para joyería y un lápiz. Toma el alambre y corta un poquito. Puedes hacerlo con un corto alambre o con tijeras, no hay diferencia. Y ahora ese pedacito de alambre, enróllalo en el lápiz creando un espiral. Sácalo y te va a quedar así como un resortito. Corta el resortito por la mitad con unas tijeras o un corto alambre. Y te van a quedar dos argollicas. Entre más vueltas le des al alambre, más argollitas te van a salir. Yo hice unas de alambre grueso y otras de alambre delgado. Estas argollitas están buenísimas porque se pueden poner en cualquier lugar. Por ejemplo, acá la nariz. Acá la nariz va perfecto, se ven divinas. Aparte son súper delicadas, me encanta. ¿Qué tal? Y lo mejor que parece un piercing de verdad, está buenísimo. Acá hice varias porque, a ver, voy a probar cómo se me ve con dos. Y así se vería con dos. También se ve súper lindo, me encanta. Me parece súper delicado esto, me fascina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta? También si quieren la pueden utilizar acá en la mitad de la nariz. Está súper de moda este. Está bueno porque se queda ahí, no se cae, no pasa nada. Ninguno se cae, es buenísimo. Otra forma de usar también las argollitas es acá en el labio de abajo. Quedan divinas. Está bueno, ¿vieron que parece un piercing de verdad? Esta es excelente. Y no se cae por nada al mundo. Y obviamente también es posible ponerse la cantidad que uno quiera. Vamos a poner otro, ponele. Queda así. También es lindo, ¿no? Está buenísimo. Y la otra forma que está buenísima es esta, en las orejas. También se ven como dos piercings. Yo me puse acá en las que son más gruesitas porque me gustaron más para las orejas. Que las otras están delgaditas. Las delgaditas como que me gustaron más para la cara. Pero estas se ven divinas ahí. A mí me encantan. Toma un poco de alambre, el que prefieras, grueso o delgado. Y enróllalo en el lápiz, pero dale solamente una vuelta. Y en el extremo que no está enrollado, toma la punta con un corta alambre o pinza y dale la vuelta o varias para crear un caracolito. Corta el sobrante de alambre, si te sobró. Y ya tienes otro piercing, pero con un poquito más de diseño. Es súper fácil de hacer y se ve divino. Bueno, me lo voy a poner acá en la nariz. Y listo. Me encanta. Este me parece súper delicado y súper lindo. Sobre todo que a mí no me gustan los piercings demasiado grandes. Entonces este, este para mí va divino. Me encanta. No se olviden de decirme en los comentarios si a ustedes también les gusta este. Chicas y chicos, no se olviden. Siempre, antes de ponerse algo de esto, hay que desinfectar el alambre y desinfectarse la zona con alcohol donde se lo van a poner. Por cualquier cosa que tengas en el lugar de donde te pongas el piercing, alguna herida, alguna cosa. Siempre hay que tener todo desinfectado. Siempre. Siempre es súper importante. Es lo más importante de todo y hay que tenerlo muy en cuenta antes de empezar a hacer los piercings. Toma un pedacito de alambre que sea más bien larguito y córtalo. Sujeta el alambre por la mitad con la pinza y dóblalo. Te va a quedar como una punta cuadradita. El tamaño de ese cuadradito lo decides tú. Yo quería que quedara un poco chiquito. Y ahora, en las puntas del alambre, haz lo mismo que hicimos antes. Enróllalo para crear como unos caracolitos al final. Hacer estos caracolitos al final de cada piercing está buenísimo porque ayuda a que el alambre no quede en punta y no te pinche o te pueda herir. Y ahora solo tienes que doblar el alambre con la ayuda del lápiz. Así nos queda una forma curva perfecta. Y listo, queda así. A mí me encanta este también, es súper delicado y muy lindo. Y ahora me lo voy a poner en la oreja. Tipo así, no hay que perforarse nada. Te lo vas. Otra cosa más que está buenísima son estas joyitas así, que son para maquillaje artístico. Que fueron las mismas que usé para el disfraz de gitana. Que son tipo así brillantes. Hacen pasar perfecto, perfecto por piercings. Y para aplicarlas es muy fácil porque solamente hay que ponerle un poquito de pegamento para pestañas. La dejo secar un poquitito nomás. Y ya me la puedo poner donde yo quiera. Y se pega y listo. Y hace pasar perfectamente por un piercing. Queda muy lindo, ¿no? Pueden usar las más chiquitas, más grandes, eso depende también del gusto de cada uno. Y obviamente también las pueden usar en el lugar del cuerpo que quieran. En la ceja, en el ombligo, donde quieran. Y bueno chicos y chicas, eso fue todo por ahora. Espero que les haya gustado mucho el video. Espero que les haya gustado muchísimo las ideas. La verdad que a mí me encantaron todas. Estoy súper contenta con mis nuevos piercings. Y antes de que me olvide decirles, si quieren que les mande saludos en alguno de mis videos, lo único, lo único, lo único que tienen que hacer es compartir este video y dejarme en el comentario de abajo diciéndome, quiero que me mandes saludos en tu próximo video. Eso es todo lo que tienen que hacer. Cada persona que me dejó el comentario y que yo vi que en su canal compartió el video, ¡Listo! Le mando saludos. Y bueno, entonces les mando un beso gigante. Gracias por verme. No se olviden de suscribirse al canal si son nuevos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!